Ella me estremece, me enloquece, me hace vibrar Pues ella me enseñaba cómo dar el verbo amar Ella es mi guía, es mi anhelo, es mi aflicción Pues ella está clavada muy adentro de mi corazón Es ella, mi negra, mi rey, siempre ella, mi dulce rey Ella me estremece y me habla, voces bellas que me hacen vibrar Y también me hiere con palabras que me hacen llorar Sus palabras son dulces como la miel, sus palabras son tiernas como el clave Yo me siento entregado a su amor, yo me siento aferrado a su poder Es ella, mi negra, siempre ella, ella es mi reina Es ella, su nombre, la Biblia, mi reina Es ella, reina valera, la Biblia Es ella, mi negra, mi negra, es ella, mi negra Es ella, siempre ella, mi dulce reina ¡Epa! Déjame de mencionar algo, Rafa, a ver La negra es la Biblia ¿Sabes qué? Mira, yo voy a mencionar algo, ok Soy creyente, creo en Dios sobre todas las cosas Soy católico, no voy a cambiar porque así nací Mis respetos para ti La verdad, uno deja a veces de creer No por la Biblia, no por Dios Sino por los intermediarios Dígase curas, ok Pero, personas como tú Hacen a uno, como yo Volver a tener el interés En ese libro tan preciado Hay personas que escriben libros Que no son ellos Ese lapicero y esa mano Es la mano de Dios para precisamente poder Escribir esas letras, ¿no? Y hay temas precisamente que pasa lo mismo O sea, no sé la inspiración que tú hayas tenido Para componer ese tema Donde uno de inicio no sabe Cree que hay una morena que le estamos cantando Y después, pum, o sea, te da un vuelco Buen gancho Buen gancho Porque a la gente de entrada no le gusta mucho escuchar Y lo único que quisiera yo saber es De dónde llegó esa inspiración para crear eso La forma en que a mí siempre me ha llamado la atención Escribir Siempre es como controversia Como metáfora Que no son palabras como tan cotidianas Sino que, por ejemplo, el burro y el caballo Mi negra Hay otra canción que se llama Fíjate qué canción tan bonita, el burro y el caballo Y es cierto que Dios del Señor iba en el burrito sentado Sí, sí Entonces el burro porque, el caballo porque montó a Napoleón A Benito Juárez y a Simón Bolívar Se creía que era Lo máximo Lo máximo Estaba olvidando que el burrito montó al Rey de Rey y Señor de Señor Entonces, pues ahí el burrito tremenda sorpresa que le dio Pero te cuento con mi negra Venía de un culto en mi iglesia Donde recibí un mensaje que nuestro pastor decía El libro de la Biblia tiene algo interesante Mientras más tú lo lees Más te enamora de esa palabra Tú te lees un libro de cualquier otra autoría Y lo leíste y cuando lo terminas ya, lo terminaste Y no te motiva a volver a leer Pero la Biblia Tú lees un verso hoy Y sacas una reflexión de ella Mañana Vuelve y lee el mismo capítulo Y tú dices, oh my God Pero el mismo capítulo me está enseñando cosas nuevas Es un mundo de conocimientos espirituales Donde cada, como dice ella Si tú la escudriñas Es la mejor guía de vida Que al menos yo he conocido Sé que hay otros Hay quienes profesan que Buda Que el otro, que el otro Y yo respeto cada ideología Pero hasta donde yo he leído Y he conocido Es el libro más interesante Y por eso quise escribirle esa canción La Biblia Por lo general casi siempre tiene un cover negro Un forro negro Un forro negro Es como lo clásico Entonces por eso yo me inspiré Mi negra Mi Biblia Mientras más la enamoro Mientras más la leo más Me enamoro de ella Y entonces, metafóricamente Comencé como que yo estoy hablando De una chica Ella me estremece Se me enloquece Se me hace vibrar Pues ella me ha enseñado A conmugar el verbo amar Y la gente cree Uf, que fue mamalindo Para una chica Y cuando yo digo Su nombre La Biblia Entonces es que engrandece la cosa Y así son todas mis canciones Yo he escrito como unas 50 o 60 canciones Y la mayoría No decrimino todos los días Pero cuando me siento al piano Y me inspira una melodía Y me inspira una razón para escribir Entonces ahí me fluye todo La Biblia